La ex miss de Puerto Rico, Aurea Velázquez Rijo, se está defendiendo de las acusaciones de haber enviado a matar a su esposo canadiense. Al ser abordada ella por su misma abogada, esta le preguntó si había enviado a matar a su marido y ella respondió de inmediato no, absolutamente no. Mientras tanto el asesino, el confeso asesino asegura de que ella le pagó 3 millones de dólares para ejecutar a su marido. Es la palabra de él. Ella duró 10 años fuera de Puerto Rico, en Europa. Ella fue apresada fuera de Puerto Rico. Ella le pagó pero no mandó.